Música Buenas tardes a todos, os voy a enseñar como descargaros el juego Games to Oscar, que se trata del Oscar, Formula 1, etc. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página oficial que tenemos en comunidad casual.es Y una vez en ella nos vamos a poner arriba a la izquierda Motor Competitions, le damos un clic y luego nos vamos a Descargas Y nos bajamos al primer link, le damos un clic, una vez en ella nos descargamos la parte 1, 2, 3, 4 y 5 Del Mirror 1, Mirror 2 y Mirror 3 lo mismo pero en diferentes Mirrors Entonces nos bajamos las 5 partes y luego nos bajamos el GameDate, que es el GSC Sync Primero tenemos que una vez bajado todas las partes, instalar el juego con la parte 1, que es el ejecutable, que es el que tenemos aquí abajo Lo instalamos y una vez que instalemos el juego, tendremos que instalar el GSC Sync, que es este de aquí De acuerdo, este archivo uno que lo abrimos, el RAN, pues este lo ejecutamos, abrimos, nos busca los archivos de actualización Le damos a OK y luego le damos a Iniciar Entonces una vez que le demos ya se actualiza el juego y después nos bajaríamos por ejemplo la lista de circuitos Esta es una de las páginas que tenemos para bajar los circuitos Aquí aparecen todos los circuitos, como podéis comprobar De acuerdo, son bastante, bastante, bastante Luego tenemos la otra página de... aquí, lista de circuitos y coches Aquí aparecen los circuitos De acuerdo Y si le damos aquí arriba a la izquierda, en Cars, nos lleva al apartado de coches De acuerdo Entonces son los DTM, los Cars y demás Los Touring Cars y demás Luego podemos bajarnos en el último lista de circuitos y coches también, de acuerdo Pues podemos guardarnos aquí Y bajar los coches exactos que estamos utilizando ahora como el Formula 1 2014 y demás Por ejemplo le damos al segundo línea Aquí abajo al final te dice el coche que te estás bajando Entonces lo vemos ahí Y aquí está el que estamos utilizando y vamos a hacer el campeonato actualmente Son los Formula 1 del 2014 Y esto sería pues el juego y demás El Crack, como no está puesto aquí, se lo diremos al que lleva la página web para que lo ponga también ya de camino Y en todo caso que no se haya puesto cuando lo estéis descargando Pues lo que podéis hacer Escribidnoslo a nosotros en nuestro TS3, ¿vale? Que lo pondré en el tutorial y en el vídeo ¿Vale? Y espero bueno que se lo descarguéis Y que se podáis unir con nosotros en la comunidad Castle.es ¿De acuerdo? Muchas gracias, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!